¡Hola a todos! Yo soy Cersei, estamos otra vez en Roblox, estamos en Jailbreak, que hubo una actualización gigante por el millón de personas que jugaron. Así que por lo que vi, hay formas nuevas de escapar del banco, no hay nuevos vehículos, hay pasto en las celdas ahora, ¿qué? ¿Por qué hay pasto dentro de las celdas? Ahora vamos a tratar de escapar. Lo que estoy viendo que dice que tengo 28 cajas, ¿puede ser? ¡Sí! Con esto podemos tunear el auto o algo así. Dale, rápido, rápido. ¡Oh, llantas nuevas! 2.500 dólares me dieron. ¿Qué? ¿En serio? Voy a abrir cajas más seguido si es así. Bueno, una vaca. Vamos a abrir una de estas mientras vamos saliendo. ¡Oh, se hizo re de noche! A ver, color verde. Muy bien. Y tenemos un montón más. Estas no las pienso abrir ahora, chicos. Se largó llover. Antes llovía. ¿Y por qué papelitos? Porque abrir las cajas, ¿verdad? Podremos subir arriba. ¡Oh, los papelitos son la lluvia! Los papelitos son la lluvia, ¿en serio? ¿Podremos subir arriba del helicóptero? A ver. ¡Sí! Estamos en el helicóptero. A ver si el policía nos ayuda a escapar. Se ve más lindo ahora el Jailbreak, ¿no? O me parece a mí. ¡Sí! ¡Nos está llevando! Y si no, de última nos podemos tirar y nos escapamos de él. ¡Eh! ¡Soy un criminal! ¡Criminal! ¡Cri-criminal! Chicos, ya tengo que comprar la luz. Lo sé. El tema es que quiero conseguir una buena luz y comprar algo mucho mejor de lo que tenía antes. Poner dos luces y que sea como el sol que esté en mi cara. O algo así. A ver, señor. Para la izquierda, por favor. ¿A dónde nos está llevando? A la izquierda. ¡Muy bien! ¡Nos está llevando! ¡Perfecto! A ver, ¿podremos? Si me tiro no me muero, ¿no? ¡Ay! ¡Paracaídas! Eh, ¿puedo bajar con el paracaídas? Lo que no tenemos es tarjeta. Me acabo de dar cuenta que no tenemos una tarjeta. Eh, bueno, no importa. Vamos a agarrar armas. A ver qué podemos hacer. Por lo que vi también hay otros nuevos. ¡Oh! Atrás me olvidé que estaba el arco de Minecraft. Quedó ahí atrás. Estoy pensando en decorar la pared atrás, chicos. Vamos a hacer una repisa. Vuelve a poner todas las cosas para que quede fondo. Nos sacamos este disfraz. Nos ponemos esto. Muy bien. Y ahora vamos a ver. ¿Habrá alguien robando un banco o algo así? Creo que podría ser más divertido que colarnos que tener que robar una de las tarjetitas. A ver. Escucho autos corriendo. ¿El banco para dónde está? Si no me acuerdo mal. La joyería está abierta. Se necesita. No. Dice cerrada. En serio. En serio. ¿Y el banco? Nunca pude robar la joyería, chicos. Creo que una o dos veces nada más. Necesito. ¿Ese es uno de los autos nuevos? ¿Una van? O es. No, era una camioneta, ¿no? Necesito un auto también. Necesito robar un auto. Qué raro que no hay autos por acá. Por lo general siempre hay autos tirados. A ver. El banco, el banco, por favor. Que está abierto. Está sonando la alarma. Está abierto. No, necesito una tarjeta acá. ¿Alguien me puede abrir? Ay, por favor, ábranme el banco. ¿O hay un policía? No, hay un policía. Hay un policía. ¿Qué? Si no hice nada. No hice absolutamente nada. Bueno. Para la próxima. Ahora que estamos en la cárcel. En verdad me metí a propósito. Porque necesitamos robar una tarjeta. No, porque yo quisiera. En verdad sí. Porque yo quisiera que me metan preso. No, porque yo estaba tratando de escaparme. A ver. Vamos a esperar seis segunditos. ¿Por qué está sonando la alarma acá? Dos. Uno. Ahí está. A ver. Nunca se iba la flecha yo. Vamos para el otro lado. ¿Esto que se puede abrir acá con tarjeta? Hay armas ahí abajo también. No sabía. Ya me están molestando los papelitos, ¿eh? ¿Se pueden sacar? No, creo que toqué cualquier cosa. A ver. Un policía. Ahí hay un policía. A ver. Esperemos. Vamos a hacerle toda la jugarreta. No. Me cagó. Se la quería robar. Esperen. 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 No. Le quería sacar la tarjeta. Ahí hay alguien disparando. No me dispares. Soy Cerso. A mí no me dispares. A ver cómo dispara. Oh, mirá cómo dispara. Mirá, mirá. No. Se me fue. Se me fue. Se me fue. A ver. Esperen. Esperen. Vamos a robarle la espaldita. Dame tu espaldita. Dame tu espaldita. Ahí. No. Ahí. Dale. Dale. No. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? No te vayas. Que yo te quiero. Lo logré. Tengo tarjeta. Y ahora me voy a escapar al banco. A ver si viene alguien. Oh, me persiguen todos. Siento que estoy en un ataque zombie. A ver. Vamos a poner la tarjeta en la mano. ¿Hace falta tenerla en la mano? No hace falta tenerla en la mano. Yo siempre pensé que sí. Esto. Esto. Esto dice nuevo. ¿Qué es esto nuevo? Tenemos binoculares. Que no sirven para nada. Me parece. Pero bueno. No importa. A ver. Vamos a salir por acá. Espero que el banco se haya abierto. Una maldición. ¿Habrá un helicóptero? Ay. Ay. Me agarré en esto. No. A ver. Perdón, chicos. Hay alguien tratando de escaparse por ahí. A ver. Vamos a escaparnos por acá también. Vamos a levantar esto. ¡Vieron policía! ¡Vieron policía! ¡Vieron dos policías! ¿Por qué no se muere? ¡Quiero que se muera! ¡Me va a atrapar! ¿Qué? ¿Me pueden decir con una persona que le pegan un escopitazo en la cara y no se muere? ¿Me pueden explicar? Voy a llorar. Voy a llorar, chicos. No puede ser. No, que se va a caer el teléfono. Miren, se mueve. Se va a caer la cámara. Ahí está. Necesito también ubicar la cámara en otro lado, chicos. Estoy pensando muy seriamente en ponerla atrás del monitor. A ver. 3, 2, 1. ¡Vamos! Como vieron, hoy puse banner nuevo también. Espero que les guste. Díganme en los comentarios qué les parece el banner nuevo. Si les gustó o no les gustó. A ver. Y también tenemos las redes sociales nuevas abajo que ya las habrán visto al principio del video. A ver. Necesito robarle la tarjeta a alguien. Acá hay una chica. Mirá. Hola. No. Ahí. No. Dame la espalda. No seas mala. Ahí está. Ahí está. Chau, policía. Mejor agarro armas después. Vamos a sentar por acá. Bien. Necesito abrir. Vamos a abrir la reja. Ya fue. ¿Listo? Oh, oh. Oh, oh. Necesito agarrar el auto. Rápido. Rápido que nos largamos de aquí. A ver. Ahí. Entrar. No, como pasajero. No, Cerso. ¿Qué haces? Ahí está. Vamos. Con esto sí es para colear, ¿no? Sí, miren. Es como reto Tokio. Nanananana. Nanananana Tokio. Miren qué copado. Ahí está. A ver. Vamos a ver si podemos llegar a la ciudad. Que eso va a ser lo más fácil. ¿Por qué es el acufuego? Nitro. Hay nitro. Estoy volando, mamá. Mamá, estoy volando. Me gusta el ruido que hace. No, me equivoqué de botón. Ahí quería hacer. Ahí está. A ver. No, está cerrado. ¿Es ahorrito? Y el lugar este de... ¿Cómo se llama? No, no. Es mi auto. Dejame mi auto. Ahí está. Me salí sola. Casi vuelco el auto. Hola. Hola, The Rex. A ver. Vamos de vuelta. Vamos para allá. ¿Me quedé sin combustible? ¿En serio? Esto también está cerrado. Esto también está cerrado. Podríamos hacer un corte y volver en cuanto abran los lugares para robar. Esté robando la joyería. No me puedo creer. No me puedo creer. Oh, oh. ¿Esto cómo se hacía? ¿Así, no? ¿Así era? Sí, 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 sí. Dinero, 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 dinero. Más dinero. Rápido, 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 rápido. Necesito dinero. No traje armas, chicos. ¿Cómo voy a hacer un robo sin armas? Qué tonto que soy, chicos. No me puedo creer. Y me saqué vida. Esto ya estaba roto encima. A ver, vamos arriba. Vamos arriba. ¡Vamos! Rápido. Tengo 2.000 de 2.000 listo. Agarré todo lo que podía agarrar. Oh, oh. Y acá... ¿Cómo era esto? No me acuerdo. Ahí. Ahí está. Oh, oh. Me está sacando vida. Ayuda. Ayuda. ¡No! Me encerré. Esperen, esperen. Corramos de vuelta. Ahí está. Yo corro. Ya está. No me frene nadie. ¿Qué? ¿Cómo es que una luz te puede matar? ¿Me pueden explicar cómo es que una luz te puede matar? No importa. Yo soy feliz porque pude entrar a la joyería. Vamos a ver si el banco está abierto. Si está abierto, lo robamos. Necesito un auto. El señor Volko. No vamos a tener ese auto. A ver, sigamos corriendo. ¡Eh! ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está que la mato? ¿Dónde está? Ahí está. Toma. Eh, para allá están las joyas. Y para allá el banco. Podríamos agarrar un barco, iba a decir. Un auto. Ya se robó la joyería, ¿no? Sí. ¿Por qué no se muere? ¡Morite! ¿Cuántas balas hay que dispararle? Hoy sí lo logramos, al fin. Ahí está. ¿Está bloqueado? ¿Cómo que está bloqueado? Ahí está. ¿Está bloqueado? ¿En serio? Ahí está, sí. No, me quedé trabado. ¿En serio? ¡Necesito dar marcha atrás! Esperen, esperen. ¿Saben qué? Me voy a ir corriendo. Va a ser más rápido que esperar eso. Ahí está. A ver, por favor, que no venga ningún policía. ¡Ey! ¡Uy! Casi saltamos el auto. O me chocó. No, me parece que no, ¿no? A ver, vamos a llegar de vuelta hasta la policía. Hasta la policía, hasta el banco. Y esperemos que está abierto. Para poder robarlo. Y llenarnos de dinero. ¡Ay! ¡Que se me trabó! A ver. Ahí está abierto. Dale, vamos. Hacemos el robo, maestro. Rápido. ¡Oh! Ya está sonando. Vamos. Rápido. Rápido, rápido, rápido. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Esto es nuevo. ¿Qué es esto? Me está disparando. ¿Qué es esto? Es para escaparse eso. No. Chicos, dejen muchos likes si quieren que sigamos intentando robar el banco. Y que podamos escaparnos por ahí. Pero por acá lo vamos a dejar por hoy. Porque estoy todo el día haciendo absolutamente cosas. Y si no, este video se va a subir súper tarde. Que de hecho ya es súper tarde. Así que espero que les haya gustado un montón. Les mando un besote enorme. Y nos vemos mañana con un nuevo video. ¡Chau! Chau! 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 Chau!